Bueno, llegamos al podcast ya número 15 y 16, ya no me acuerdo muy bien, y en este caso pues seguimos un poco con profesionales del sector del ciclismo, hemos traído pues organizadores de carreras, hemos traído también a una empresa de potenciómetros, agente de la alimentación deportiva, y como no, pues no podía faltar también una empresa relacionada con la parte de biomecánica, una empresa que seguro que muchos conocéis, la conoceréis con el nombre de ciclismo y rendimiento, y detrás de este nombre pues está uno también que es muy conocido en el ámbito de la biomecánica, la aerodinámica, el entrenamiento, uno de los pioneros en España en todos estos aspectos, y es Yao Alcalde, bienvenido. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, lo primero agradecerte que saques un ratito para que podamos charlar de diferentes temas, ¿no? Hablaremos un poco de todo, también de los últimos cursos que has estado dando, y te hemos visto también por el velódromo, los que te sigan por redes sociales, que yo creo que son temas interesantes. Gracias a ti, hombre, por invitarme, un honor. Bueno, pues vamos a empezar, bueno, para la gente que no te conozca, que serán pocos, pero bueno, hazme una pequeña introducción. Vamos a empezar primero de quién es Yago, ¿no? ¿Cómo empezaste un poquito en este mundo del deporte, en el ámbito especialmente del ciclismo, y luego vamos avanzando a cómo surgió el ciclismo y rendimiento? Bueno, pues nada, yo cuando era adolescente, cuando tenía 13 años o 14 años, no sé por qué me entró la neura, de que lo que más me llamaba la atención no era ligar, ni salir por ahí a emborracharme, era recorrer caminos en bici, era mi, no sé, era lo que más ilusión me hacía en aquel momento, el mountain bike estaba un poquito empezando, años 90, y, ostras, me pareció como una aventura, y, bueno, pues con mis pequeños ahorros, me compré mi primera mountain bike de segunda mano, en Caracol, en Gran Vía, y, pues nada, pues con un bañador y unas zapatillas y una camiseta, pues empecé a hacerme mis rutas por la Sierra de Madrid, y, bueno, pues eso se fue poco a poco convirtiendo en, bueno, pues una afición más, más, más avanzada, y, bueno, pues empecé a competir en mountain bike con 16, 17 años, y, bueno, pues es como me introdujo un poco en el mundo del ciclismo, y, pues nada, cuando, cuando acabé el bachillerato, el bachillerato, entonces se llamaba Kou, que seguro que a ti me te suena, Edu. No, yo no he vivido esa época. Obviamente, pues lo que me llamaba mucho la atención era el deporte, y sobre todo el rendimiento en ciclismo, con lo cual, pues nada, me presenté a las pruebas de INEF, la carrera que ahora se llama Ciencias del Deporte, o CAFIDE, y, nada, pues estudié INEF aquí en Madrid, en la Politécnica, y, bueno, pues recuerdo que a las asignaturas de Fisiología y de Entrenamiento, Entrenamiento y demás, pues no me las perdí, he sacado buenas notas, las demás asignaturas, pues bueno, las íbamos sacando, y luego, pues cuando terminé, como me apasionaba entender el rendimiento en ciclismo, pues, bueno, estudié el Máster de Alto Rendimiento, un doctorado también, y, bueno, pues seguí un poco formándome. Como suele pasar en este ámbito, ya por aquel entonces, mientras acababa la carrera, pues empecé a entrenar a amigos míos, lo típico, ¿no?, de... Hay gente que vas conociendo, oye, que te entreno, tal, te entreno, y, nada, pues desde el año, yo creo que fue el año, yo me gradué en el 2000, desde el año 97, 98, empecé a entrenar a gente, obviamente con Excel, es lo que teníamos entonces, así que, bueno, era primero las tablas en Word, que era un curro, alucinas, claro, hacer una tabla en Word, luego ya había correo electrónico, con lo cual del Word le mandabas el entrenamiento para su correo electrónico y lo hacían, pero, claro, no teníamos todavía, obviamente, ni potenciómetros, ni la gente descargaba los datos, entonces, pues bueno, digamos que era la primera época del mundo del entrenamiento. ¿Cómo se hacía ahí el análisis? ¿Realmente existía un análisis detrás o era un poco complicado? No había, no había análisis, era la llamada de teléfono y ya está, oye, ¿qué tal te ha ido? Bueno, pues, un poco más. Y bueno, pues, es que ha cambiado muchísimo, claro, cuando surgió TendingPix, es claro, yo llevaría así unos siete años entrenando a gente por Excel e e-mail. Claro, cuando aparece una plataforma como TendingPix, donde puedes planificar y sobre todo analizar los entrenamientos, pues, claro, eso fue una revolución. Entonces, yo, pues, no sé si sería el año 2005-2006, ya abrí mi página web, ciclicesconvenimiento.com, que es verdad que en su día, pues, creo que fui bastante pionero en el sentido de ofrecer servicios de entrenamiento online, que era lo que fue realmente pionero. O sea, había entrenadores, pero nadie lo hacía online. Y bueno, pues, yo ahí, pues, empecé a hacer mis pionitos, escribí mi libro, que me dio cierto nombre, y luego en el año 2010, pues, lo empecé a compaginar con el tema de la biomecánica. Y ahora tampoco me quedé gastando mucho más. No, bueno, al final, no sé, me puedo doyar más, pero bueno. No, está bien como un pequeño resumen. Bueno, al final, ¿qué surgió antes? O sea, ¿creaste antes ciclismo de rendimiento como marca o surgió a partir del libro? Ostras, qué buena pregunta. No, no, surgió antes ciclismo de rendimiento. Sí, sí, sí. Pues yo pensaba que era al revés. No, que va, que va. No, porque además, cuando escribí el libro, la editorial me dice, bueno, pero ¿cómo se va a titular el libro? Pues igual que mi empresa. Un gran rendimiento, está en su pago. Así que nada, todo me cuadraba. Ahí los nombres, a la hora de elegir nombres, he de decir que era un poco más fácil. Ahora están todos muy cubiertos, ¿eh? Ahora que me he puesto yo a crear algún nombre, a tal, a la creación de un poco más de marca de empresa, te empiezas a poner y están todos escogidísimos. Pero bueno, era un poquito más fácil. Quiero también, ahora que has hecho un poco barrido de historia, bueno, también hablar un poco de cómo has vivido tú la progresión, yo te diría tecnológica, especialmente, y avances tecnológicos desde que tú empezaste ahora, cuáles han sido los que más consideras más importantes en el mundo del ciclismo. Especialmente, o sea, vinculados un poco al entrenamiento, ya has dicho training peaks, ¿no? Pero bueno, ¿cómo has visto tú el avance? O sea, ¿cómo lo estás viviendo? Porque estás viviendo, has vivido todo el boom, por así decirlo. Bueno, sí, 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 la verdad que sí. Pues, a ver, sobre todo lo más bestia es el análisis de rendimiento que podemos hacer ahora. Que es que antes, yo me acuerdo que yo me metía en la cuenta de Garvin Connect de cada usuario. O sea, yo cuando empezaba a entrenar a alguien, me daban, si yo quería investigar un poco más, bueno, miento. No, no, sí que hay análisis, perdón, antes me he equivocado. Bueno, hacíamos un Excel, claro, de toda la vida, donde ellos iban rellenando. Pues hoy he hecho 110 kilómetros. Si tenía las pulsaciones, las pulsaciones medias a las que habían ido. La velocidad media y las sesiones que habían tenido. Entonces, iban rellenando a modo diario, ¿vale? Entonces, todo eso está ultra automatizado ahora. Esa es la principal diferencia y, obviamente, los potenciómetros, claro. Claro, el acceso de todo el mundo. El diómetro ya se podía, bueno, primero, la aparición, que es muy raro, no sabemos en qué usarlo, que eran muy caros, a que ahora ya se han democratizado y todo el mundo ya los usa. O sea, que es que ha habido en muy poquitos años un gran cambio. Un avance grande. Vale. En este sentido, también, bueno, aprovechando ya que estamos charlando de la parte de entrenamiento, ahora empezar por ahí. Una de las preguntas que quería hacer es, ¿cómo veías, ahora que se está introduciendo todo el mundo el tema de la IA y todo eso? O sea, ¿cómo ves un poco a futuro nuestra profesión de entrenadores? Bueno, pregunta complicada, ¿eh? Bueno, es complicada. A ver, yo creo que al final el usuario que va a usar inteligencia artificial o sistemas automatizados para entrenar, yo creo que son un poco para gente más avanzada o que no se lo quiere tomar muy en serio. Entonces, creo que el papel del entrenador, ¿cómo? Por un lado, motivador, muy importante, siempre va a estar ahí. Por otro lado, entender las circunstancias personales de cada uno, pues creo que es también súper, súper importante a la hora de hacer un plan personalizado de entrenamiento. Pues ahí, por mucho que quiera avanzar la inteligencia artificial, pues bueno, siempre se va a quedar la llamada de, oye, es que estoy reventado, necesito descansar. Esa llamada a la inteligencia artificial no se la puedes hacer. Entonces, yo ahí lo veo, o sea, por dar un poco mi opinión en ese sentido, yo veo que en algún momento, si lo sabemos hacer bien, será una herramienta que utilizaremos. Es decir, al final es probable que en algún momento todo este tema tecnológico pueda planificar mejor que nosotros, porque es probable que haga una sesión de entrenamiento mejor adaptada, que tenga en cuenta más datos, más parámetros, lo que sea, ¿no? Pero como tú dices, al final será que nosotros, pues la parte de planificación la haremos más sencilla o se nos hará más sencilla y trabajaremos un poco más en la interpretación de esos datos que analicen la tecnología, por así decirlo, y en la parte de servicio, que yo creo que es donde al final marcamos la diferencia. Sí, eso es. Un poco el establecer unos objetivos realistas, organizar un poco lo que es la vida laboral personal de cada uno con los entrenos, aprovechar lo típico, oye, ahora Semana Santa, cuatro días libres para entrenar, pues ahí tú ya organizas todos tus entrenos para que esa persona tenga un bloque importante. Entonces todo siempre lleva una estrategia y una planificación que creo que nuestro cerebro ahora mismo, con experiencia y conocimiento, estamos por delante de las máquinas, ¿no? Todavía sí. Porque tú, al día de hoy, o sea, si la gente que te sigue también un poco en redes y demás, estás muy muy centrada en la parte de biomecánica, pero ¿a día de hoy sigues entrenando deportistas o lo tienes un poquito más verado? Sí. Sigo entrenando un poco, pero muy poquita gente, porque me gusta y porque no me quiero desvincular del todo, me da pena porque he hecho muchos años y es como que me da cosa dejar de entrenar. Pero bueno, trabajan conmigo todos los entrenadores que también tienen mucha experiencia y bueno, pues gente que nos ha conocido y quiere entrenar con ciclismo y rendimiento, tenemos dos entrenadores que a día de hoy estamos cogiendo siempre deportistas y les asesoramos para entrenamientos en ciclismo. O sea que sí, sí que sigo vinculado y yo creo que nunca me desvincularé. Pero bueno, es verdad que últimamente, bueno, la biomecánica quizá hay una parte que me gusta más, que es que cuando llevas mucha gente, casi nunca desconectas del móvil o de, estás pendiente de tus deportistas todo el rato. Mientras que en la biomecánica, es verdad que tú haces tus dos o tres estudios y desconectas tu mente, no tienes que estar pendiente de, pues eso, oye, me he puesto malo, cámbiame el plan, estoy reventado, cámbiame el plan. Uno que ha corrido y te gusta darle el feedback de juegue que te ha tenido la carrera, pero claro, cuando estás trabajando con 30 o 40 deportistas, el fin de semana que quieres desconectar o el ahora Semana Santa, por ejemplo, que estamos, dices, oye, quiero cuatro días, es difícil o cuesta un poco esa desconexión total, ¿no? De los deportistas que a veces... Eso sí, es un buen apunte, ¿no? Que se puede hacer para la gente, bueno, que no está en nuestro mundillo, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, tienes que elegir un poco. Yo, en este caso, que solo me dedico a la parte de entrenamiento, desde hace tiempo, claro, por un lado está muy bien, puedes trabajar desde donde quieras, me manejo online, no tienes horarios, pero claro, como yo digo, al final yo de desconexión total, como mucho cojo dos semanas sueltas, divididas, en todo el año en el que digo a mis deportistas, oye, no me mandéis ningún mensaje que quiero desconectar del todo. Pero claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al final, como todo. Exacto. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, y también, ¿por qué derivaste hacia la biomecánica? Es decir, ¿en qué punto tú dijiste, ven, vamos a probar con esto? Porque no había mucho antes, o sea, es difícil, por así decirlo, que te llegase la inspiración. No, a lo mejor era la inspiración, pues fue como una necesidad de, yo entrenaba a ciclistas y se lesionaban, entonces dejaban de entrenar porque les dolía la rodilla, dejaban de entrenar porque les dolía la espalda, dejaban de entrenar porque les hacía alías el sillín. Y me planteaba, joder, tendrá que ser importante colocar a la gente correctamente en la bici para que no se lesionen y rindan más y entrenen más. Y esa fue un poco la inquietud. Entonces me puse en su momento a, bueno, investigar dónde me podía formar y bueno, pues básicamente contacté enseguida con la gente de Retour en Estados Unidos. Me pareció que el sistema que tenían era en aquel entonces muy pionero y muy potente para hacer estudios biomecánicos. Me desplacé a Estados Unidos, estudié con ellos y hasta ahora me tiré a la piscina. Porque, bueno, en el año 2010, pues la verdad es que no había prácticamente nada y yo tampoco, no tenía un referente de, yo creo que esto puede funcionar, tiene futuro, pero la verdad es que funcionó enseguida. El primer año hice 200 estudios. El primer año según arranqué, o sea que yo creo que era una necesidad que estaba ahí y estaba sin cubrir, así que bueno. ¿Y cuántos, o sea, porque la gente vea un poco la progresión, o sea, cuántos estudios hace ciclismo y rendimiento a día de hoy, este último año? Pues el año pasado ha sido bastante bestia. Yo mismo me he sorprendido, hemos hecho 820 estudios. Flipas, ¿eh? Bastante. Muchos ciclistas, muchos ciclistas para una cosa que no es online, o sea que al final requiere que sea presencial, quiero decir, que también es interesante. Sí, sí, total, totalmente. Esto, bueno, hay que decir que somos tres biomecánicos en ciclismo y rendimiento ahora mismo, o sea, yo solo no hago 800 estudios al año que me vuelvo loco y me pego un tiro, ¿vale? Esto es entre tres, entre tres. Y aparte te iba a decir, bueno, ya que has dicho online, he hecho un pequeño amago de hacer el servicio online, lo tengo que depurar un poco, pero por ahora las experiencias han sido bastante buenas. Lo que pasa es que es muy costoso, o sea, es muy costoso, es complejo, es complejo, pero ahora mismo, bueno, si alguien está oyéndolo y que haces el servicio online, lo puede hacer, se puede meter en la web y ver el protocolo. Lo que pasa es que a nivel usuario es complicado porque tiene que, primero, hacer un cuestionario bastante extenso, que te lleva un buen rato, hacer vídeos de la bici para que yo vea cómo está la bici, las posibilidades que tenemos de ajuste, hacer un vídeo de las escalas, hacerse un vídeo para ver un poco su flexibilidad, su forma de pisar y demás, medirse los pies y medir la bici. Tienes que medir su bici para que yo vea, claro, si las medidas a mí ya me cuadran o no me cuadran. Y lo más difícil es hacerse un vídeo de buena calidad, una buena toma lateral y en el slow motion, en cámara lenta. Entonces, yo con todo eso, es verdad que puedo valorar bastante bien qué cambios podemos hacer, pero ya te comento que no ha tenido mucho escrito a nivel de contratación, pero creo que puedo simplificarlo un poco el proceso y creo que para detectar grandes fallos es perfectamente válido. O sea, si alguien está muy mal colocado en la bici, me he mandado un vídeo en cámara lenta, en rodillo y, vamos, el 80% del ajuste se lo puedo hacer. Otra dificultad para el usuario es que ellos se tienen que hacer todos los cambios de la bici. Entonces, claro, hay gente que le dice, tienes que cambiar la potencia y te dicen, ostras, yo no sé cambiar la potencia o el ángulo del sillín, tienes que bajarlo dos grados. Entonces, a nivel usuario es un tema bastante más complejo de lo que yo pensaba al principio, pero bueno, soy un poco culo inquieto y tenía esa, y bueno, está ahí en la página y alguno que otro se contrata, pero poquito. Justo, porque, bueno, es que esto es algo que ya empezamos en su momento, que lo planteamos, porque, bueno, vamos a introducir aquí un pequeño tema que, claro, yo empecé contigo. O sea, realmente tú, te podría haber introducido como mi mentor profesional, por decirlo de alguna manera, porque ha sido, bueno, lo voy a contar un poco así por encima de la historia para que la gente lo conozca. Y, bueno, al final, yo terminé la universidad con, pues eso, hice el último año ya de universidad, hice las prácticas contigo, siempre lo diré y lo sigo diciendo. Creo que probablemente fueron las mejores prácticas que se podían hacer, porque al final tú, digamos que me enseñaste dos cosas. O sea, es cierto que nos centramos igual más en la parte de biomecánica, estando contigo en ese año, pero claro, ahora que estás, ahora después hablaremos de los cursos que das de biomecánica. Claro, los cursos duran una semana, si no recuerdo mal. Claro, igual estuve seis meses de curso o ocho meses, no me acuerdo cuánto. Sí, sí, cuando te hiciste un máster avanzado. Ya te digo, o sea. Bueno, no quisiste ser biomecánico porque te aburría apretar tornillos, pero vamos. Tal cual, tal cual, ¿no? Porque al final yo me acuerdo de, además, una progresión muy buena, ¿no? Como al principio simplemente iba allí a observar y estaba viendo cómo los hacían los estudios, luego me ibas enseñando poco a poco, me dejabas poner las pegatinas, me ibas pidiendo opinión. O sea, como que fue una progresión muy, muy buena hasta que, bueno, un día me dijiste, me acuerdo que ya había terminado justo la carrera y fue al volver del verano que me dijiste, ya puedes hacer estudios solo, ¿no? Fue un poco así. Y así empezó. Y cobrando, y cobrando por ello. Que me ibas a importarlo también. No, sí, 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 la verdad que fue en ese sentido la carrera. Estaré eternamente agradecido. Luego, pues ahí con la ayuda de Jorge Jaime también hicimos bastantes cosas en tema de entrenamiento. Y luego estuvimos, si yo no recuerdo mal, pues estuvimos dos o tres años, yo estuve dos o tres años, ¿no? Trabajando juntos. Sí, pero bueno, que al final, que esto fue una ganancia, un win-win a lo bestia para los dos lados. Porque, o sea, he de decir que Edu era un trabajador excelente en el sentido de que se hacía absolutamente de todo. O sea, Edu, se ha colgado la web. No te preocupes, se metía en YouTube, se buscaba a arreglar webs. Entonces, aprendió a arreglar webs, aprendió a, yo qué sé, cualquier cosa. Me acuerdo que al final hubo un momento en que hacía un multitasking, ¿no? Ahí, aparte de... Sí, sí, no, era chico para todo, pero no en el... No, no, vete a poner el café, Edu, va a arreglar el estudio. No, no, chico para todos, no, no, desde el punto de vista técnico, bueno, de hacer cosas y redes sociales, bueno. Sí, no, a mí me encantó, ¿eh? Aquí al final... Días de todo y te sirvió para aprender también un montón de cosas. Sí, sí. O sea, que es que ganamos todos. A día de hoy, claro, a día de hoy lo que sigo aplicando. Dice, yo cuando he creado mi web ahora de Umbral, claro, que la he hecho en dos días. ¿Por qué? Porque ya, claro, si estuve ahí tres años toqueteando Wordpress, vamos, todo lo que pudimos ya más. Entonces, haciendo la plataforma de pago, me acuerdo que pasamos toda la parte de transferencias físicas. Pasamos a online, que era un follón. Sí, 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 sí. Y, bueno, es que fue una época chula. Como bien dices, la parte... Yo estuve dos años, luego dos años y medio haciendo biomecánicas, hasta que hubo un momento que dije, bueno, yo creo que mi camino no es por aquí. Ya, sí, sí, sí. Y, bueno, y ahí entraron los... Bueno, Elena, que tienes ahora, y Carlos. Y Carlos, Carlos Santana. Son los dos que sigues con ellos, ¿no? Sí, con ellos ha empezado Joan, un chico nuevo. O sea, que seguimos ahí ampliando. Qué bueno, qué bueno. Porque también, hablando justo de Carlos, hace poco has estado con él en el velódromo. También, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, cuéntanos un poquillo también qué es lo que haces en el velódromo. Bueno, pues vamos al velódromo de Valencia cada, pues unas 3-4 veces al año y hacemos estudios de optimización aerodinámica, ¿vale? En inglés sea aerotesting, que es una mejor. Digamos, es optimización aerodinámica. Entonces, pues nada, usamos un velódromo porque hay que controlar las condiciones de viento que en la carretera no las podemos controlar. Entonces, bueno, y también es verdad que a nivel práctico, si tú tienes, imagínate que estos días en Madrid tienes acordados hacer una serie de test en la calle y de repente se meten estas rachas de viento del demonio o se pone a llover y todos los test los tienes que cancelar. Entonces, en el velódromo nos aseguramos unas condiciones climatológicas perfectas, ideales, donde podemos aislar todas las variables y podemos medir la aerodinámica de un ciclista, bueno, de forma bastante realista. No es la carretera, pero se aproxima bastante. Entonces, pues nada, ahí son sesiones de unas 3 horas más o menos, donde vamos probando. En este caso casi siempre son triatletas, algún que otro contraslogista viene. Y bueno, vamos probando, pues primero jugamos con las posiciones de la, sobre todo el acople, probamos a subir, a bajar, a angular más, a angular menos, a agarrar los codos, lo que es tema posicional, buscar la posición que sea más aerodinámica y por supuesto que sea también cómoda, porque si no, no funciona, si no es cómoda, no funciona. Y luego, pues probamos mucho lo que es tema de cascos, tema de monos, tema de dónde coloco los virones, con qué ruedas voy mejor, ¿vale? Entonces hacemos ese trabajo de trabajo fino para esas últimas ganancias marginales que se pueden tener cuando mides cosas, pues obtenerlas y, bueno, ayudamos a la gente a ir un poquito más rápido. Y bueno, pues en eso consiste. ¿Al día de hoy sigues haciéndolo con equipos profesionales? Porque me suena que también hiciste algún equipo profesional en su día, ¿no? Sí, este año he empezado a trabajar con Caja Rural, que nunca había hecho nada con ellos, y la verdad que ha sido muy buena la experiencia, hemos ajustado ya ocho corredores del equipo. Y sí, 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 esto, yo empecé en 2015 con la aerodinámica, no, perdón, 2017, 2017, y, joder, tengo unos recuerdos bestiales, porque el primer equipo con el que trabajé, bueno, todo esto viene porque el sistema que yo uso originalmente era de una empresa que estaba en Canadá. Entonces, pues bueno, como yo estaba en España y los equipos van a España a hacer test de aerodinámica, pues ahí les venía muy mal mandar a un chico de Canadá a España a hacer los estudios. Entonces, me tenían a mí como de contacto. Entonces, de repente, mi primer equipo fue el Team Sky, el Laura Inés. Para empezar. Así para empezar. Entonces, de repente, me mandan a Mallorca, me vienen a recargar la trueta del Team Sky, me meten en su hotel, el hotel del equipo. O sea, mi primera experiencia en esto, con equipos profesionales. Y me veo al día siguiente desayunando con Chris Froome aquí. Aquí estaba Gerai Thomas. Aquí estaba, pues, Moscon. Bueno, todos los que en esa época estaban en... Y nada, pues nada, nos ponemos al velódromo, aparece Blaiseport. Yo, pues nada, pues venga, para adelante. Y a ver, bueno, es verdad, es verdad que yo, básicamente, lo que hacía es darles datos. O sea, yo no tomaba... En ese momento ya el Sky tenía un tipo encargado de la aerodinámica como tal, solo en el equipo, ¿vale? Por eso en su día fue tan innovador este equipo. Es decir, yo les daba los datos que me han mirado el sistema. O sea, tampoco yo era el quien tomaba las decisiones importantes de, oye, pues esto o esto o esto, ¿vale? Es verdad que yo estaba un poco ahí de... Yo proveía de datos, ¿vale? Y luego sí, pues se sucedieron una serie de equipos profesionales que poco a poco han ido integrando sus plantillas. Digamos que estas personas, geomecánicos, gente especializada en aerodinámica. Y es verdad que yo un par de años sin colaborar con muchos equipos. Pero bueno. Porque aquí ya como... He trabajado con deportistas que, ostras, que las primeras veces decía, me cago en la mano. Estoy aquí con Chris Froome, codo con codo, pero bueno, que está guay porque cuando la primera está nerviosa, la segunda un poco, la tercera ya es como... Bueno, sí que al final son personas como tú y como yo que quieres ir más rápido en bici. Oye, pues tengo estas herramientas, estos conocimientos, te los doy y chimpún. Y que todo es... Al final es fácil si sabes de lo que estás haciendo. Claro. Aquí como una pregunta casi más personal. O sea, ¿te hubiese gustado en algún momento entrar en algún equipo? ¿No? Como responsable de aerodinámica, por ejemplo, o algo así. O era complicado por temas personales. No, bueno, a ver, lo tendría que haber coordinado en casa, tema familiar y demás. Pero sí, hombre, sí que hubiera sido bonito. Quizá viajar mucho no me hubiera encantado, realmente. Y a lo mejor me lo hubiera pensado. Si el salario no fuera muy alto o si hubiera que viajar mucho, a lo mejor no lo hubiera cogido. Pero bueno, oye, que esto ya había... Eso te iba a decir y yo te había pasado tiempo. Sí, hombre, además que esto son colaboraciones puntuales. O sea, que no estás con el equipo por ahí todo el día. Pero bueno, sí, sí que siempre estar ahí en alto nivel, la verdad que mola un montón. O sea, trabajar con súper deportistas es una pasada. Pero bueno, en Tialón y últimamente estamos también a bastante nivel. He visto alguno, he visto alguno de los que habéis puesto y son bastante top. La gran parte, bastantes Tialetas así, los más top, sí que por suerte sí que han buscado estos servicios para ir más rápido. Bueno, ahora ya hemos contado un poquito también lo que es parte de historia. Ahora yo quiero también, bueno, adentrarme un poco en aspectos que yo creo que puedan ayudar a la gente, ¿vale? También hablando un poco de, bueno, vamos a hablar de entrenamiento, biomecánica, aerodinámica, siendo en este caso experto también en biomecánica. Normalmente me gustaría saber, bueno, qué tipo de perfil de ciclistas van a ti y qué suele ser lo más común, lo más habitual en cuanto a tipo de molestias, cambios, etcétera. Bueno, por desgracia, la mayor parte de los clientes que cuando vienen a hacer esos estudios es cuando están ya un poquito desesperados. Es decir, están entrenando, quieren montar y les duele algo y dicen, pues nada, no va a quedar otra que haces el estudio. No debería ser así, pero es así, ¿vale? ¿Qué sería lo ideal? Pues cuando cambio de bici, cuando me planteo un reto y quiero cuidar todos los aspectos y sacar el mayor rendimiento y ir cómodo en bici, pues hacerme el estudio sin esperar a lesionarme o a estar incómodo, pero bueno, es la realidad, ¿vale? ¿Nuestro cliente tipo quién sería? Es verdad que está bastante repartido entre gente de mountain bike, carretera y triatletas, con cabras, está bastante repartido, quizá bicicleta de ruta es un poco lo más habitual y el cliente tipo, digamos, que es un ciclista que monta dos o tres días a la semana, más o menos, y pues le gusta participar en alguna marcha cicloturista. O sea, un ciclo de cicloturista medio, que podemos decir. Cicloturista medio y luego, pues sí que es verdad que viene gente muy principiante, que está guay porque hay que enseñarles absolutamente todo, entonces la sesión es muy enriquecedora y luego también vienen corredores, que bueno, pues les gusta el asesoramiento y cuidar todos los detalles y llevar todo al milímetro, ¿no? Y es lo más cómodo posible. O sea, que el abanico es bastante amplio porque viene gente con e-bikes también y gente con gravel, obviamente. Sí, 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 sí. Entonces es que tenemos un poco de todo, la verdad. Viene hasta gente sin pegar automáticos, de vez en cuando. Esa gente de nivel muy básico. Sí, justo. Cuenta un poquito también. Bien, la idea es que la gente sepa un poco qué es lo que le van a hacer en un estudio biomecánico. Vamos a empezar primero con el estudio biomecánico básico de decir que cuando ya tienes un problema y vas a ciclismo de rendimiento, ¿qué cambios vas a hacer? Porque hay mucha gente que a veces me pregunta, oye, pero me van a mover las calas, ¿no? Pero es que si las calas están conectadas, es que el sillín, es que el manillar... No sé, cuéntame un poquito para que la gente lo sepa. Bueno, vamos a ver. En un estudio biomecánico, por poder, podemos cambiar prácticamente todo. A mí me gusta ser bastante cauteloso y, hombre, tener en cuenta que... O sea, yo no propongo cambios normalmente sin antes probarlos en el estudio. Y, o sea, intento que la biomecánica no sea más costosa de lo que ella es, ¿vale? O sea, si propongo un cambio de sillín, un cambio de manillado de potencia, lo tengo que decir bastante claro y bastante justificado. Incluso, por ejemplo, a nivel de sillines, nosotros vendemos sillines en el estudio. No es por ganar dinero, es por dar el servicio mucho más completo. Porque si yo te hago un estudio y te recomiendo un sillín, primero, ni lo has probado conmigo, con lo cual no sabes un poco qué sensaciones tienes, ni tampoco me puedo fiar de que tú luego te lo tengas que comprar en una tienda online y luego te lo tengas que colocar en tu casa. Colocarlo bien en su sitio pues tiene su dificultad. Entonces, pues bueno, eso que cuando viene alguien haces un estudio, por poder podemos cambiar muchos componentes. Hay muchas veces que no cambiamos absolutamente nada. O sea, intentamos ser en ese sentido muy conservadores. Que la gente, oye, vamos a intentar. Muchas veces acabas el estudio diciendo, mira, prueba este sillín, puede que te vaya bien y, oye, si estás pasándolo mal, si te está doliendo, pues ya vemos que el sillín te podemos cambiar, ¿vale? Muchas veces yo lo tengo claro de que lo va a acabar cambiando, pero bueno, quiero darles un poco la opción de que lo prueben y ellos mismos comprueben que ese sillín no le va bien, por ejemplo. Pero bueno, volviendo un poco al inicio de la pregunta, ¿qué hacemos? Una entrevista, una entrevista es básico para saber el tipo de ciclista que tenemos delante y, bueno, cuáles son sus objetivos, sus molestias, su experiencia en bici, muy importante. Luego hacemos un pequeño examen previo que llamamos, que es un... Vemos cómo son sus rangos de movilidad, flexibilidad, un poco su tipo de pisada, proporciones corporales, tamaño de pie, por si tiene impacto luego en la posición de la bici y ya luego les montamos en la bici, analizamos su posición y vemos que podemos mejorar. Básicamente es el proceso. Disponemos de un potro, en este caso es un potro que está robotizado, que lo usamos para hacer estudios previo compra, que si quieres luego cuento un poco. Sí, de hecho, ahora iba... La gente no conoce mucho, luego hablamos un poco si quieres. Y vamos a hablar de eso. El potro está muy bien porque el tener un potro está muy bien porque hay veces que el estudio se te complica y con la bici que tienes delante no puedes seguir trabajando. ¿Por qué? Pues imagínate que tiene una tija con retroceso y tú quieres probar una tija recta. No, no puedes probar. Si no tienes un potro o si no tienes una tija allí o un manillar integrado que no puedes probar otra... una potencia más larga o más corta porque no la puedes cambiar porque es un manillar que lleva todo integrado los cables por dentro y es inamovible. Pues uno... Los subimos en el potro y en el potro podemos terminar el estudio y hacer simulaciones. ¿Vale? Eso es otra cosa bastante interesante de lo... Podemos probar diferentes longitudos de bielas por ejemplo en el potro ¿Vale? Y ver cómo va la cosa. O sea que eso es un poco en qué consiste el estudio. Luego hacemos... Medimos la bici siempre al final y elaboramos un informe y hacemos un seguimiento. ¿Vale? Seguimiento pues para verificar que los cambios que los cambios que hemos hecho en el estudio luego están funcionando. ¿Recomendarías hacer un estudio biomecánico? Pues igual que cuando se recomienda hacerse una prueba de esfuerzo cada X tiempo o sea ¿Renovar el estudio biomecánico cada cierto tiempo? ¿Cada cuánto? Si lo recomiendas. Es una pregunta que me hacen bastante y las respuestas... Yo siempre digo mira si vas muy bien vas muy cómodo y no has hecho ningún gran cambio ni en tu bici ni en tu tipo de entrenamiento pues tú tira y mientras la cosa vaya bien no hace falta revisar la gran cosa. ¿Vale? Ahora bien si cambias de bici hazte un estudio porque es muy difícil que a nivel de usuario cuadrarse las medidas porque hay muchos... Suele haber cambios de componentes que no son las mismas posiciones. ¿Vale? Pasa mucho a nivel de zapatillas. La gente cambia zapatillas y de repente la lían parda. La lían parda porque las caras no las colocan igual incluso el grosor de las zapatillas es distinto y pasan de ir muy bien a ir muy mal solo con un cambio de zapatillas. Entonces con un cambio de zapatillas un cambio de seguir o de repente monto unos días a la semana y ahora me he venido arriba y me empiezo a entrenar cuatro o cinco días a la semana y empiezo a competir. Pues oye a lo mejor la posición con la que empezaste no es la que ahora te viene bien porque estás haciendo mucho más volumen de entrenamiento por ejemplo. ¿Vale? O sea que es un poco la respuesta. Y bueno pues vamos a aprovechar ahora para hablar de esa parte que has dicho antes del potro mecanizado porque es que decir que ya no es cuestión de que bueno de que tenga confianza contigo o no que es que desde que trabajo allí siempre lo he recomendado mucho porque digo como tú bien has dicho y hay mucha gente que no lo conoce y es que me parece como o sea es que a mí me flipaba el potro cuando trabajaba allí o sea yo cuando lo veía allí es una maravilla ¿no? pero es verdad es que lo es es que lo es es que lo es es verdad y al final es como que la gente conozca que realmente lo ideal sería hacerse o sea queda mucho ahora después hablaremos un poquito de la industria de la bicicleta pero que se puede hacer o sea que se puede hacer un estudio previo para eso que estábamos hablando ¿no? esos gastos de sillín manillares y demás que no tenga que ser a posteriori ¿no? sino que puedan directamente pedirlo total totalmente bueno pues esto es un potro en el que podemos montar los pedales que queramos obviamente las bielas del largo que queramos el sillín que queramos el sillín va con un sistema de clac clac que tras dos segundos se cambia el sillín tenemos un manillar ajustable en anchura con lo cual podemos probar diferentes anchos de manillar entonces tenemos una bici absolutamente configurable que además la sabemos operar para simular las geometrías de cualquier bici del mercado con lo cual pues en un momento además una cosa chugísima como está robotizado tiene memorias entonces podemos pasar de una bici a otra en cuestión de dos segundos le das un clic al botón del ratón y te simula una bici en una talla y la misma bici en otra talla entonces tener esa posibilidad de probar diferentes tallas de bici o diferentes modos de bici mientras estás pedaleando sin dejar de pedalear pues es un lujo o sea es una maravilla y aporta muchísimo valor a la hora de gastarte 5.000 6.000 7.000 euros en una bici nueva porque dices me estoy comprando la bici que es que ya la he probado y además esta persona experta me ha dicho que aquí voy bien y que estoy haciendo la buena compra y luego desde el minuto 1 o sea este servicio son dos son dos visitas la primera para el estudio previo recomendar bicita ya modelo o componentes luego cuando la gente tiene la bici tiene que volver porque hay que poner esas medidas del potro en su bici ¿vale? que básicamente es el sillín porque la parte delantera del cockpit manillar potencia si ha comprado lo que le hemos dicho ya está configurado bueno muchas veces en las tiendas o las manetas a lo mejor no están justo en la mejor posición hay que hacer un poquito de ajuste pero ya es colocar el sillín altura retroceso ángulo y la bici estaría entonces también otra cosa genial de esto es que la persona desde el minuto 0 esa bici ya va bien colocado o sea no empieza ese proceso de bueno ahora ahora tengo que ajustarme la bici joder la altura del sillín todo el día cuando ya ve ay no que ahora se me duerme venga me adelanto un poco el sillín no venga creo que la potencia es un poco larga joder venga ahora voy a cargar una potencia más corta venga me la cambio no no o sea te dejas esos rollos y esos ajustes y esos comedios de cabeza y desde el minuto 0 vas perfecto esto es algo eso que es o sea es un detalle interesante porque yo cuando rodas en grupeta y la gente cambia de bicicleta y la renueva hay veces que critican en esa misma bicicleta que se han comprado no es que no voy tan cómodo como en la anterior y dices pues si es que no ha pasado o sea ya no te digo ni ir a un estudio mecánico y digo si es que no ha pasado ni las medidas o sea te has puesto a la altura de ese día efectivamente y vamos a ver escucha y desde el desconocimiento y lo habrás oído hay gente que de repente vende la bici esa es que muy mal en esta bici es que esta bici no es para mí pero tío cambiarle la potencia en cuanto le cambies la potencia y adelantes el sillín y ahora lo tienes cuadrado si es que no es tan difícil si todas las bicis son entre comillas iguales o sea que con los ajustes que le podemos hacer las conseguimos más o menos copiar todas o sea que claro porque luego es que luego también o sea el tema tallas la gente se explota mucho la cabeza con el tema tallas o sea es cierto que ya digo ahora hablaremos del tema amarillas integrados y cómo comprar las bicicletas y tal pero realmente hay tanta diferencia entre unas tallas y otras porque yo lo que me digo es que al final no hay tanta nos vale mira yo siempre he dicho que nos valen dos tallas si nos sirven dos tallas podemos ir exactamente en la misma posición depende de la configuración que hagamos en la bici pero si le pones espaciadores o le quitas y acortas o alargas potencia tu posición en la bici puede ser exactamente igual en dos tallas distintas con lo cual es que nos sirven dos tallas porque aquí haces ajustar las 10 claro es que es así es que entre marcas hay muy pocas diferencias muy muy pocas sí sí es verdad también o sea que es que aquí si nos ponemos un poco más técnicos hablando del stack y reach que he conocido que bueno para gente que no lo sepa stack, altura del cuadro reach, largo que luego te vas a la tabla de tallas o de medidas de los cuadros y sí que es cierto que en stack pueden variar un poco más porque al final dices un centímetro y medio o sea un centímetro y medio son dos espaciadores que no es mucho más y lo que es en el largo del cuadro es que prácticamente de una talla a otra van subiendo 5 o 7 milímetros exacto exacto que adelantas el seguir y lo tienes y estás igual la gente dice no eso me compro una bici pequeña y dice hombre pues igual es que lo que nos has hecho así va a ajustarla exacto sí 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 a lo mejor te has cogido pequeña pues tendrás que lanzar la potencia poner un espaciador yo lo que sé sí 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 pero bueno oye poco a poco poco a poco también es es verdad que las tiendas pues bueno para ellos es muy complicado meter un estudio biomecánico con potro súper profesional a la hora de vender las bicis y bueno pues es un tema que ellos que yo lo entiendo perfectamente pues van a lo suyo que es vender la bici entonces no se pueden meter mucho o sea obviamente que si es un buen vendedor claro que intenta recomendar la mejor talla para su cliente está claro sí no quiero no quiero echar la mierda de criticar las tiendas ni mucho menos o sea que entiendo que tenemos que colaborar entre todos pero tú colaboras ¿con alguna tienda colaboras? y bueno o sea yo tengo tiendas que me llevo bien con los propietarios y tenemos buena relación y bueno pues igual que yo les mando clientes a ellos para allí las bicis ellos me mandan clientes para hacerse las biomecánicas pero más concreto la colaboración más estrecha que tengo pues en Escapa Madrid tenemos hacemos estudios allí también de la mano de ciclismo y rendimiento porque hacemos servicios biomecánicos allí en la tienda allí sí que hacemos estudios precompra ¿vale? es de las pocas tiendas creo que tienen allí un potro y en cuanto hay dudas con la talla pues oye espérate ten paciencia si guardamos la bici ten paciencia cítate la semana que viene con el biomecánico y en el potro vamos a ver si tu talla está 54 o la 56 a ver con cuál conseguimos que vaya más cómodo ¿vale? esto a veces es un problema me he dado yo cuenta ahora que colaboro más estrechamente con una tienda que o sea yo entiendo que las tiendas para las tiendas es difícil ¿por qué? pues imagínate que eso la distante de la 54 y es una persona que está entre 54 y 56 las tonas claro ¿vale? obviamente desde el punto de vista profesional y yo te voy a decir no, no, no pues la bici que tiene que llevar la tía que tiene que llevar pero claro el excedente de la tienda también te está ahí apretando oye joder es que es que son 8.000 euros que están aquí parados entonces bueno a ver es un tema que hay que ser lo más profesional que se pueda y colaborar y tener buena comunicación en este caso con las tiendas ¿vale? claro porque bueno porque bueno al final pues oye lo más importante es darle el buen servicio y que el cliente se vaya contento y confíe pues en tu en tu opinión en tu criterio ¿no? pero bueno que es verdad que a nivel práctico a nivel del día a día trabajar en tienda tiene alguna cosas complejitas profesional bueno sí lógico que también ahora que hablamos de las de las tiendas y de las marcas es justo lo que te quería hablar ¿no? porque también subes muchos vídeos a veces pues metiendo un poco pullitas ¿no? a las marcas no pullitas sino realmente yo creo que son críticas constructivas más bien porque no son en ningún momento faltando porque cuáles son los errores los errores que tú ves a la hora de construir los cuadros o del material que montan más habitual que tú dices oye es que no sé cómo no lo estáis viendo mira es que hacéis esto esto y esto o sea lo deberíais cambiar bueno hay 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 dos temas distintos que los podemos separar ¿vale? uno es por un lado que que no ofrezcan ningún tipo de personalización de la bici es decir que viene con o sea sobre todo cuando viene potencia manillar integrado no te dan la opción de cambiarlo ¿vale? eso antes antes de que sigas eso es una cosa que yo bueno ahora que estoy con los chicos de Canyon se lo dije le dije joder vosotros porque si tú me dices que es de una tienda o lo que sea bueno viene la bicicleta stock ya está o sea no puedes tocar lo que sea pero en marcas que venden online digo o sea yo sé que es un tema logístico porque además me lo han estado explicando el por qué todavía no lo hacen el tema logístico es súper complejo claro ellos van a lo fácil para ello y ya me han dicho que lo van a intentar integrar pero sí que es cierto que es lo que tú dices que al final pues si encima vendes online te estás comprando una bici 27.000 euros me viene con un manillar de 500 o 600 euros para que luego lo tenga que vender o cambiarlo hostia es una puñeta bueno pues esas esas son las principales críticas luego según el mundo pues por ejemplo ahora hay algunas marcas que te viene la bici con todo integrado el sistema del cable que entra por dentro de la potencia no te deja subir y bajar el manillar sin tener que soltar los cables del freno entonces ¿qué pasa? que va todo el mundo con todas las semillas puestas arriba del todo porque claro quien se la juega o sea quien dice no, no si hay que ir más abajo o sea no te da la opción la bici de probar unos días a ir con el manillar más bajo o más alto porque los cables están metidos entonces requiere una mano de obra de taller de la leche de la leche solo para probar tu altura de manillar con la que tú quieres ir o la longitud de potencia que quieres poner entonces pues eso te limita mucho la posición que quiere llevar el usuario eso es un tema ¿vale? que es un tema de los sistemas de cables integrados en las bicis ahora que por desgracia bueno hay marcas que cada vez lo gestionan mejor o sea es verdad que hay marcas que cambias fácil los espaciadores van por fuera del cable y lo facilitan pero hay marcas que lo complican bastante y luego hay otro tema que es que la geometría propia de las bicis de carretera es la misma desde hace 15-20 años o sea es que no han innovado nada el usuario se cree que sí que las bicis ahora vamos son galácticas son súper vale la estética ha cambiado pero la geometría es decir la longitud de los tubos es exactamente igual que la de hace X años y son geometrías que para mi gusto están ya bastante anticuadas porque no se ajustan a las necesidades del usuario normal y a qué me estoy definiendo pues en general una bici de carretera para el 70-80% de la gente es muy larga o sea es muy larga básicamente entonces la gente para ir cómoda tiene que coger el sillín y echarlo todo lo que adelante a muerte pero es que lo ves en las bicis de los profesionales es que no están ni actualizadas para la posición que un profesional quiere llevar porque no es normal el sillín de Valverde que va lleva tija recta y lo lleva en los raíles no lo lleva en la curva en la curva ahí se pone sin Valverde pero digo Valverde como digo en el peloto profesional el 80% de los corredores y a nivel usuario pasa absolutamente lo mismo o sea no conozco creo que ningún cicloturista de menos de 1.80 que no que no prefiera llevar el sillín totalmente adelantado a muerte y con tija recta eso por el lado del sillín para atrás ¿vale? que sería muy fácil si el ángulo del tubo del sillín lo ponemos 1 o 2 grados más vertical tachán la bici ya ya llegas al manillar ya no tienes que estar echando el sillín a muerte para adelante cambiando la tija o también lo podemos resolver un poquito por adelante tío podéis hacer los cuadros un poquito más cortos o sea quitarles un centímetro a todos los cuadros y ya está y no vas a ver bueno también con que viniesen con tija recta también sería un punto porque la mayoría vienen con tija con retroceso también exacto entonces hay una desconexión entre el usuario tipo y los fabricantes los fabricantes son ingenieros son usuarios avanzados que llevan toda la vida montando en bici como ellos van bien se creen que todo el mundo va bien o como los profesionales buscan esas posiciones mucho más largas más estiradas pues se creen que los cuadros ya están bien para todo el mundo y vamos a mí no me gusta nada el diseño de los cuadros actuales a ver he de decir que esto no sé si tú lo sabrás es que a mí me suena verlo alguna vez cuando hemos hecho alguna cosa en la reglamentación UCI eso de los 5 centímetros que es en la cabra vale que hay mucha gente bueno para que no sepa que no se puede adelantar el sillín más de 5 centímetros desde punta de sillín hasta la vertical con eje pedalier yo recuerdo haberlo visto pero puedes tener una excepción ahí sí, sí puedes tener una excepción pero es que yo me suena haberlo visto en bicicleta de carretera en el reglamento UCI aunque no lo miran nunca da igual que lo puedes para donde quiera y aparte estamos hablando del usuario el usuario porque es ahí limitado no, lo digo a la hora de cambiar el uso de la geometría que luego a ver que para eso también se ha sacado la bicicleta al gran fondo que también es un poco la idea sí, pero vamos ¿quién se cobra la bicicleta de gran fondo? ¿cuánta bicicleta de gran fondo hay en tu grupeta? no, ninguna así no todavía estar un poco estar un poco ahí bueno es que si nos metemos es que también o sea por ejemplo Mountain Bike sí que han innovado porque han hecho los tubos de sillín han hecho rasca súper adelantados que también se han pasado a otros pueblos para algunos usuarios porque vamos yo tengo muchos usuarios que se cogen la orici y flipas porque van ahí encima encima el manillar ¿vale? la gente grande y que monta el fin de semana no necesita ir tan adelantado para competir está guay pero no para el ciclista de montaña de domingo que va tranquilamente con sus colegas pero bueno no las gravel o sea las gravel son larguísimas es que me me parto con el concepto de las gravel o sea hay gravel más tranquilas pero las gravel racing estas es que tienen más reach que los cuadros de carretera bueno yo he de decir que no lo entiendo no entiendo nada hice una a ver aquí hay una parte de medio o sea yo creo que porque ya que me has tocado la fibra de gravel que es lo que estoy más metido ahora y he comparado he comparado muchas geometrías lo que están es que el gravel todavía no se ubica muy bien en si hacer correr parecidas a mountain bike o hacer cosas parecidas a carretera en el sentido de que por ejemplo la canio nueva es larguísima pero la han hecho mucho más larga porque la han metido una potencia de serie de 70 porque al final en mountain bike lo que se busca también son potencias más cortas para tener más manejabilidad del marillar después te digo que no sé qué traer pero es que es que depende de cada marca o sea hay marcas que dices es que te vas a la calle de BMC y dices eso es una bicicleta eso es un horror es súper agresivo que se va a meter yo dices que te vas a matar en la primera curva exacto sí, sí que es un pero es que luego te vas a otras a otras marcas que luego son altísimas por ejemplo y dices pero vamos a ver cómo hay metido una pipa aquí o sea no sé es como que todavía no se encuentran no se ubican todavía mucho hay como dos tipos de gravel o sea como la cosa como a nivel usuario la cosa es fácil ahora no solo inventamos la gravel sino que hay dos por lo menos dos tipos de gravel ahora hay que llamarlo gravel racing ¿no? y gravel cicloturista adventure no, no pero escucha conociendo lo tontísimos que somos todos la gravel adventure ya no se la va a comprar nadie no, no porque o sea hay una cosa del mercado como una gran fondo o sea sí, sí es básicamente eso pero yo es que no sé si te han empezado a llegar al estudio pero es algo que sí que a mí me ha llegado mucho por redes sociales y es las bicicletas dos por uno o sea que yo es cierto que es algo que veo ya, ya, ya o sea le veo mucho futuro para el cicloturista medio el cogerse una bicicleta de gravel que al final tiene geometría muy parecida a esa carretera y tener dos pares de ruedas no sé ¿te están llegando alguna al estudio? sí, más o menos van llegando van llegando van llegando sí, sí, sí se me ocurrió una cosa interesante sobre el gravel ah, no, sí vale alargamos el ridge el cuadro más largo para poder meter potencia corta y hacerlo más manejable pero si luego dicen que la potencia es muy corta hace que la dirección sea muy nerviosa entonces vas en gravel por una pista a 50 por hora y eso se empezará a mover más es que no sé yo o sea yo sigo siendo partidario de potencias largas la llevo potencias largas en mountain bike la llevo en carretera y bueno en gravel ahora no la llevo porque tiene manilla integrado y no tengo opción pero no por otra cosa ya al final habría que hacer un poco esos experimentos en gravel si se nota tanto a nivel real la potencia tan corta o tan larga a nivel de manejo de la bici yo creo que depende mucho más del de que está al final no creo que tenga tanto impacto yo me he dado cuenta mucho o sea yo siempre he sido bueno desde que tú porque esto sí que fuiste tú me pusiste un manillar de 38 en carreteras y me dijiste ponte un 38 que es lo más aerodinámico y es cierto que he ido muy cómodo es decir que de hecho yo soy muy fan ahora del 38 y en la gravel que tenía antes y a mí me gustaba digo bueno pues me pongo el 38 porque vas ahí súper acoplado y bueno en el de Bicilab en la Cayus lleva un manillar de 36 arriba porque ahora se llevan los manillars los manillars con y se llevan ahí esos manillares y claro eso sí que es cierto que me he dado cuenta que yo por ejemplo probé una la camión que me dejaron hace como tres meses así que era una talla M me venía con un manillar de 44 digo esto es un tractor claro con un manillar de 44 pero claro es decir que cuando te acostumbras luego te coges el de 38 y dices hostia ¿cómo puedo tomar las curvas con este manillar de 38 y con el de 44 más súper cómodo? entonces es para tener yo creo un poco un equilibrio yo creo que afecta mucho más el ancho del manillar que la potencia la verdad sí sí la verdad que sí yo creo que también yo mi gravel dentro de un mes creo que la perdé así que así te has cogido te has pasado al lado oscuro sí no sé me apetece bastante sí creo que creo que me va me voy a me voy a pasar bastante bien con gravel aparte es que por mi trabajo tengo que tener una gravel o sea igual que en su día yo nací a ti ni nada pero como ajustaba cabras me compré dos cabras para montar en cabra y saber lo que es la sensación de ir en cabra es súper importante ahora con la gravel igual o sea me apetece un montón tenerla pero también sé que la tengo que tener para poder yo bueno pues trabajar mejor cuando venga gente con graves tener yo las sensaciones y hacer esos experimentos del maría arancho maría de estrecho y bueno creo que es importante practicarlo tú mismo sí yo ahora me acabo de comprar un rodillo solo porque hay mucha gente que me hace preguntas de rodillos te lo juro y digo si no lo voy a usar no me he subido a un rodillo desde pandemia lo voy a usar tres días pero eso eso no lo puedes decir Edu no pero bueno es una inversión de trabajo yo me monto ahí le echaré ahí unas horas de vez en cuando y practicaré pues para la gente que me pregunta cómo conectar las 500.000 cosas que a veces hay que conectar ya 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 es que es es increíble eso es ese temía poco se habla la tecnología de ahora mismo o sea de verdad bueno a ti te pasará mucho más porque tienes muchos más clientes pero hace poco cogí a una chica de las que entreno yo que era bastante novata y claro le digo bueno pues es que por lo menos un potenciómetro si no es que no sabemos lo que estamos entrenando vale potenciómetro enséñale a configurar las pantallas de Garnier a calibrar el potenciómetro que es la potencia normalizada vale luego y se compra un rodillo claro vamos tía ahora venga que potencia usamos la del rodillo no la de los pedales venga vale no lo que es que ahora no me marca o sea sincronizar no es que ahora el TreniPix no me va con el rodillo ahora se pone el F-Mode y ahora no sé hay que hacer algo con eso pero es que yo ahora tengo muy pocos pupilos pero con esta chica en concreto ostras que ha sido una pesadilla es como mira el primer mes tengo que cobrar 300 euros hasta que tengamos todo funcionando porque es que es increíble nos hemos metido una vorágine ya de dispositivos que sí que mola mucho cuando está todo pero es muy en el cual es como pero todo esto es necesario yo creo que tendríamos que quitar más los Garmin a la gente no no en serio o sea hacer el día internacional sin Garmin sin Garmin de hecho ya llegas a casa o sea yo llego a casa y yo lo que he hecho hacía poner una regleta al lado de la bici porque claro empiezas a enchufar todo batería potenciómetro gps luz y tienes mínimo 4 o 5 cosas enchufadas cada día pero es cierto que la tecnología es un follón para el tema de entrenamiento y especialmente porque cambia mucho yo por ejemplo yo uso Hammerhead claro pues yo que sé si tienes un fallo en el Garmin 830 ¿cómo se soluciona? sí 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 no tengo ni idea o el del Wahoo es un poco jaleo puede ser una nueva profesión ahí lo dejo sincronizador de dispositivos ¿tú a qué te dedicas? no no yo voy por las casas de la gente y sincronizo sincronizo potenciómetros solucionando problemas sincronizo Garmin sincronizo sincronizo en rodillos es que es un es un para que te hagas una idea yo ahora estoy probando el Core Body Temp este que no sé si lo has visto que patrocina el Movistar lo que mide la temperatura sí otro cacharro más venga y el Wub sigues con el Wub también aquí está cargándote son muchos cacharros es cierto que hay un punto espera como se nos va de las manos es verdad yo creo que tendríamos que empezar a educar a la gente a a tener más presentaciones y dejar tanta tecnología es que no es un equilibrio o sea back to the basics es que me flipan los datos ahí pero que a mí también pero si joder si tú me conoces si anda que no hemos hecho el extens ahí en 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 rendimiento excel bueno analizando hasta el último si al final dices a ver si es que yo creo que todo el tiempo es más fácil de lo que de lo que estamos haciendo es mucho más fácil pero como nos hemos metido todos es que si no estás ahí si no analizas hasta el último dato si no tienes WK5 con el último chart de no sé qué parece que no eres un buen entrenador y al final esto se trata de pasárselo bien estar motivado ser constante y unos días ir despacio bueno hacer cuantos más o más mejor en general dejar semanas de recuperación la mayoría de los días ir más o menos tranquilo y cuando hay que apretar apretarse bien no hay tanta diferencia con tener HRV WU Cores Temperature normalizada el balance de la pealada el torque y yo creo que se nos ha ido un poquito de las manos yo creo que especialmente también hablando de la parte del deportista de lo que el deportista recibe porque yo siempre digo un poco lo mismo que todo eso se grave a mí me gusta a mí me gusta la parte de decir bueno yo ya luego veré qué hago con esos datos como entrenador pero sí que es cierto que a veces siento que el deportista tiene mucho ruido con tanto dato es decir al deportista es como decir tío céntrate en esto sabes o no te estés porque es cierto que luego a veces hay mucho que sí que es un poquito más friki si les gusta y ves que lo que tiene es un follo en la cabeza de datos que se te ha ido se te ha ido se te ha ido de las manos que sí que sí que es que entender entender cualquier concepto es que es complejo entonces pues o sea yo en ese caso mira ahora con lo del body temp este por ejemplo lo que te puede solo realmente lo que me está costando es ver si si realmente va a tener una utilidad para el ciclista medio sabes tú te pones eso te mira la temperatura tu temperatura varía entre dos grados desde que entrenas desde que empiezas a entrenar hasta que te pones fuerte hasta que vas más fuerte ya se calienta el cuerpo vale novedad ya bueno no sé bueno a ver lo bonito y lo verás pero lo que tú dices es correcto bueno qué utilidad le podemos sacar pero lo bonito lo que no verás es que a partir de cierta temperatura uy qué pasa aquí no salen los vatios pues eso pero bueno que está genial ver a partir de qué temperatura con el tiempo a lo mejor verás si te entrenas en calor que ya no ya no petas a 39 grados petas a 39 y medio o 40 grados que es de lo que se trata del entrenamiento de calor pero bueno si eres capaz si si eres capaz de monitorizarlo pues genial bien bueno es otro pero sin volverse loco justo justo eso es un poco es un poco la idea así que bueno llevamos una horita hablando no sé cómo nos hemos desviado estábamos hablando estábamos hablando del estudio precompra del grave del estudio precompra del grave se nos ha ido de las manos no pero bueno no se ha quedado nada del tintero yo creo pero bueno a mí me gustaría preguntarte algunas cosas más bueno lo primero vamos a comentar un poquito por encima el tema de los training camp que lo teníamos ahí pendiente y bueno es que a pesar de que ya no trabajamos juntos seguimos manteniendo esa unión por decirlo así y hacemos training camp entonces bueno cuéntale un poquito a la gente qué consisten yo creo que les puede gustar bueno pues ya llevamos cinco o seis años ¿no? fácil yo creo Edu sí las diez y diez quizás sí bueno bueno pues nada solemos hacer dos training camps al año normalmente uno lo hacemos en la zona de Levante el otro lo solemos hacer en Cantabria y Asturias y bueno son tres días de ciclismo desconectar un poco de la vida normal ir a un hotel muy cómodo con muy buena comida y montar en bici con un grupo de personas de más o menos nuestro nivel porque siempre hay un abanico y siempre se hacen grupitos muy muy majos eh nos sirve para ponernos bastante en forma porque son tres días en los que se entrena bastante bien sí de hecho está muy bien pues no te iba a decir está muy bien se están preparando alguna marcha cicloturista o alguna cosa así hacer este tipo de campus dos tres semanas antes te deja un puntito de problema es un bloque un bloque bastante bueno tres días de entrenamiento bastante bastante buenos luego hacemos charlas por las tardes de bueno que siempre son bastante interesantes o bien yo o bien Edu o bien Jorge eh bueno también son tres días que bueno pues estamos Edu Jorge Blasco y yo pues disponibles vosotros para bueno pues resolver dudas picarnos picarnos jugadas de ciclistas y y la verdad que lo pasamos muy muy bien y luego una cosa muy interesante que yo creo que tiene tiene mucho valor es que es el coche de apoyo llevamos un coche de apoyo constantemente con nosotros que nos sirve tanto para tema de avituallamiento tema de averías mecánicas tema de de ropa vale que siempre sale algún día que hace mucho calor mucho frío y oye el hecho de poder ir con mucha ropa sobre todo cuando vamos al norte ¿no? pues hay días que oye amanece lloviendo y joder hacemos la etapa ¿por qué? porque de repente deja de llover dejamos ropa seca en el coche te cambias y si retar ruta perfectamente eh y Edu no sé que más no yo creo que simplemente eso ¿no? contar a la gente que al final son tres días de disfrutar que el próximo que tenemos son 31 de mayo 1 y 2 de junio y que eso es Calpe sí Calpe vamos a hacer igual repetimos como el año pasado Diamante Beach y bueno que quedan 4 o 5 plazas creo que no quedan muchos más Van Der Poel ya le hemos avisado ¿no? sí ya le hemos avisado a Van Der Poel también está por allí siempre ya viven allí a Van Der Poel no lo hemos cruzado todos los años así que sí 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 bueno hubo un año hubo un año que le no le adelantaste ¿cómo fue? le adelanté yo por ahí en uno de los puertos a ver iba parado pero me puse nervioso yo no sabía qué hacer digo que hago me he hecho una foto con él le saludo pues claro yo iba rápido yo iba haciendo mi tontería de apretar en el puerto y cuando estoy llegando que yo pensaba que era un globero vestido del Alpesin o sea yo no sabía ni que era Van Der Poel que siempre que iba considerable de espacio entonces claro no iba con el no iba con el arco iris todavía ahí yo creo que no no porque era era de verdad no iba con el arco iris claro y yo yendo ahí súper rápido le digo bueno paro de paro mi PR y le saludo le digo hola al final simplemente pase a toda hostia le dije hola y digo bueno a ver si tengo suerte y me echo una foto arriba con él y no ya no paro perdí la oportunidad otra cosa muy guay de los tendicaps que me gustaría señalar es que la dinámica del grupo es muy buena no es por nada pero porque aunque vamos gente de diferentes niveles es verdad que hacemos dos grupos todos los tramos llanos no sé cómo lo hacemos pero siempre nos organizamos para ir en grupo entonces los que somos más flojillos es verdad que nos beneficiamos de chuparrueda durante todos los kilómetros llanos basura que puede haber entre puertos y tal vamos a ir en grupo siempre reagrupamos y siempre pues el grupo ve que va lento pues a lo mejor hacemos nos quitamos un puerto o salimos un rato antes entonces siempre hacemos para que todos los grupos vayamos juntos en los habituallamientos o en las zonas así más pestosas que pueda haber en las etapas que siempre hay kilómetros hay un poco de transición pues por lo menos que nunca nadie se queda solo y siempre bueno pues vamos a probar con el grupo y si hay carretera las condiciones se dan hacemos una rueda de relevos que son que son bestiales no, no es una cosa que la gente o sea la gente de estos alucinan porque claro nunca se han metido en una rueda de 15, 20 tíos todos usando relevos o sea lo hacemos en carreteras llanas con poquito tráfico o sea no corremos peligro pero es verdad que proponemos proponemos cosas de relevos o de sí o de algún test que dan que dan muchos juegos sí siempre hay siempre hay un puerto que tomamos tiempos y bueno luego analicamos los datos y la verdad que sale muy bien animamos a la gente ahí y bueno ya para ir terminando sí que es cierto que antes se me ha quedado un poco en el tintero el preguntarte simplemente bueno si pudieses dar dos tres tips de a la gente para poder optimizar esa gente que igual pues o no puede permitir un estudio biomecánico o que no lo quiere hacer por cualquier circunstancia como tres cosas en las que digas dos o tres cosas en las que digas oye céntrate en esto y esto para hacerlo sé que es una pregunta muy genérica pero bueno no 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 si esto no lo debería decir pero ahí queda eso porque eres tú mira sillito para adelante olvídate de la plomada esto esto no se puede decir bueno da igual no se adelanta es bastante es bastante probable que con estos consejos mejor mejor es tu posición en bici si no has hecho ya ¿vale? sillín alante del todo va sillín alante del todo calas atrás del todo bueno sí altura de sillín un clásico no te medias entrepierna es bastante poco acertado hay muchísimos fallos por el campo así que para altura de sillín ensayo error experimento vete un día en una cuesta solo a establecer tu altura de sillín así que te vas con la llave Allen te pones sillín donde tú creas que está bajo te haces una subida de 3-4 minutos con el sillín un poquito bajo te subes 6 milímetros y vuelves a subir sensaciones vale voy bien me subo otros 6 milímetros voy bien va a llegar un momento vas subiendo va a llegar un momento en el cual te vas a notar alto de sillín vas a notar mucha presión en la zona del perineo vas a notar como que la parte de abajo de la pedalada hay un poquito de tensión como que hay un pequeño vacío eso ya sillín ató pues desde ahí te bajas 6 milímetros y tienes tu altura así listo sigue nada fácil con esos 3 tips ya he perdido 10 estudios biomecánicos tío hago la mano qué te va a hacer pero has ayudado a mucha gente bueno pues nada consejos generalistas a mucha gente le puede funcionar habrá otros que este consejo será una mierda porque ya van cortos de las bicis y si se adelantan más de sillín se le van a dormir las manos o sea que por favor coger estos consejos totalmente conquistas y como totalmente generalistas vale porque a mucha gente le va bien pero otros no y listo ya pues oye las 9 vamos a irnos a cenar voy a hacerte las dos preguntas que les suelo hacer a los invitados ostras que son muy facilitas que es bueno cuéntame un poco cuál sería la bicicleta de tus sueños si dejamos a un lado presupuesto la primera sí y cuál sería la bicicleta calidad precio que recomendarías a cualquier ciclista tú que has tocado muchas bicis no no la segunda es muy fácil la primera yo tampoco soy muy pijotero en cuanto a bicis no soy de esto de que no es que quiero el modelo este de no sé qué no sé cuántos la segunda si quieres estoy estoy no por ejemplo con mi Tarmac actual estoy súper contento creo que no hay ninguna bici ahora en el mercado que me llame especialmente la atención es que yo para eso no soy muy no soy muy pijotero igual que hay mucha gente que tiene bicis marcas ahí como en el en el altar bueno idolatran cosas yo tampoco soy muy soy poco práctico en ese sentido así que pues nada con mi Tarmac actual estoy bastante contento no le pido mucho más una bici bueno qué grave te has cogido antes de nada pues mira esto lo enlato con la otra pregunta resulta que he empezado a marcar con la segunda marca que me gusta porque no es nada conocida y no tiene ese grabado de las grandes marcas ni del marketing de tal pero no sé creo que me gusta mucho su modelo de negocio y bueno quiero un poco apostar por ellos se llama Meta Meta Bikes también en el País Vasco es una empresa muy pequeñita que se han caracterizado o se caracterizan o su nicho de mercado es que hacen piscis totalmente a la carta ¿vale? o sea tienen dos cuadros de carretera un escalador un aero un gravel una mountain bike y una cabra entonces lo bueno que tienen es que todo el montaje es absolutamente a la carta es decir puedes elegir todo o sea ruedas aluminio o carbono perfil más alto o más bajo ¿qué cubiertas quiero ponerme en la bici? te ponen las que tú quieras ¿tubles o no tubles? o sea eliges longitud de bielas ¿quiero Shimano o quiero SRAM? no no quiero Shimano o Ultegra no no quiero Shimano 105 o sea eliges todo eliges tamaño o sea la piñonera eliges tú o sea no quiero tener un 10-30 10-30 no no quiero unos piñones mucho más escaladores quiero tener un piñón grande mucho más grande pero ponen los platos los eliges con potenciómetros y un potenciómetro largo de bielas o sea absolutamente toda la carta y encima la pintas con los colores que te dé la gana o sea es que encima te ofrecen pintura pintura personalizada un full service con lo cual me encanta porque ofrecen algo totalmente distinto al resto del mercado y las misis están muy bien o sea es un carbono pues a ver carbono no soy un experto en carbonos pero bueno pues son la bici de carbono que la estética es igual que una Tarmac la escaladora y la aero es igual que una bici aero de otras marcas son estos cuadros que hacen las típicas fábricas entonces ellos lo que hacen es que a ver las bicis se quedan muy ligeras o sea que encima son bicis ligeras y son bonitas entonces pues ¿qué bici recomendaría el usuario? claro desde mi punto de vista de la ergonomía ir cómodo en bici la biomecánica de comprarte la bici que te viene bien a ti porque los componentes están adaptados a ti bueno es que largo de potencia ancho de manillar o sea es que es una maravilla porque es que eliges absolutamente todo en la bici y la sirve en cuatro semanas la tienes en casa y no sé a mí me han caído me han caído muy bien creo que están apareciendo un producto de mucha calidad súper personalizado y esa es mi gravel mi gravel es una así que nada ya os lo enseñaré problemas del primer mundo elegir los colores ostras más complicado que parece te van unas cuantas horas es bastante jodido elegir si quieres el negro el azul las letras en blanco el otro el rojo así que nada bici que recomiendo pues esta esta genial a ver que no quiero una marca que no se conozca que no sé qué no sé cuántos pues oye camiones es verdad que calía precio con bici que he estado que he estado muy bien pero yo ahora mismo mira metabikes es mi es mi apuesta aportando ahí por las marcas nuevas y y con ganas ahí de hacer cosas distintas me alegro me alegro bueno pues terminamos por aquí ya muchas gracias por venir al podcast bueno edu un honor así que nada vamos vamos hablando y nos vemos en el campus venga a ver si empiezas a entrenar macho sí venga chao chau 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 Gracias.